muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de press contra zombies 2 y el día de hoy chicos continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior sin antes recolectar nuestro premio diario y chicos también vamos a recolectar nuestra piñatita diaria donde andas aquí está a los chicos partimos y girasol primitiva sube de nivel girasol normal también bueno se lleva por el segundo nivel excelente vámonos para atrás y vámonos al tronquito nuevamente a reclamar excelente sí 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 y vamos a jugar una planta premium a ver qué que nos toca hoy qué plantita no vamos a probar qué será qué será ok son los mismos de ayer pero cada vez son más difíciles por lo que no te por favor ayuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy vamos vamos no te acerques, no te acerques, no te acerques vamos 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 allá arribita eh, allá arribita se viene, se viene, se viene vamos 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 se acercan, se acercan, se acercan ¡Corre! 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 Muy bien chicos, lo conseguimos, ahí está, planta premium utilizada. Ahora sí, vamos a ver, vamos para atrás. ¡Corre! 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 ¡Necesitamos! ¡Necesitamos! Vale, 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 recolectamos nuestro premio, reclamamos y continuamos con este de tiempos modernos. A ver qué show. Y chicos, todavía no intento jugar el Free Fire, todavía no, todavía no, espérense. Ok, no pierdas más de cinco plantas. ¡Uy, ya vale, chicos! Ok... Yo elegiría... ¡Ay, Diosito santo! Este, este y este. Y, ¿por qué no él? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si mi memoria no me falla... Este, chicos. Dice, utilizar Papapum cuenta como, ok, volver a elegir Excel, sí cierto, sí cierto. Ok, necesitamos puros de ataque. ¡Ay, Dios mío santo! Pues este y... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es que necesitamos plantas chetadísimas y que ataquen al mismo tiempo. Este. Vamos a ver, ok, utilizar ahora. ¿Cuál? ¿Melocotón? P.E. Melocotón. ¡Ah, ya, ya, ya! Volveré a elegir. Ok, o sea, no quieren, no quieren. ¿Ya? Por fin. Adelantamos solo un poquito. Detenemos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver si no gira. Va a girar, ¿verdad? Sí. No, me voy a quedar aquí pobrísimo. Vamos, 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 vamos. Aquí falta. Allá arribita también falta, eh, chicos. Falta en medio. Ahí está, chicos. Corre, 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 corre. Necesito, necesito. Diosito Santo. Vamos a aprovechar todo, chicos. No, pues aquí me voy a quedar pobre. Diosito Santo. Rebo Kartaro Υ calidad. Da ligito justo. Hay que aprovechar todo, chicos. Vale. 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 Os gamete bien. No, 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 no. No. Hijo de tu santísima No, no pierdas 5 plantas Dios Este va a estar súper cañón Chicos Y gastamos un buen de dinero Pero un buen, un buen Así como ganamos También perdemos un buen Buffo no, definitivamente no No, este no sé si actuó igual Creo que no, porque sí lo regresó Tampoco Ay, Diosito santo No me acuerdo con quién ¿Quién, quién, quién? ¿Había uno aquí? Que sí le daba Pero no me acuerdo quién, chicos Había uno, había uno, había uno Esperen, esperen, esperen Si me mueren, no me falla Creo que es este Ay, Dios Pues es que la mayoría Todos son así El de fuego Ay ¿Qué otro, qué otro, qué otro? Aquí seguramente le voy a poner Cámara rápida Porque va a estar súper cañón Pues voy a tener que elegir Este, chicos A lo mejor este Para repeler todo lo demás Y vamos a por ellos No manches Si nos bajó bastante Ya Creo que ese no le hace nada Ándale, ándale Aquí va a estar súper cañón, chicos Aguardo un momento Aguardo un momento Ese lo voy a retirar Y vamos a retirar este Aprovechando, ¿no? Uy, me contó como Que perdí, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Dios, no Pues va a estar súper cañón, chicos Chicos, 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 chicos No, por sí No, manches Nos vamos a quedar Pobrísimo No Chicos, vamos a dejar el episodio Hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un súper mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugerencia Recomendación De los está de leyendo Chicos, díganme Cómo derrotar a estos Porque ahora sí Nos ha dado una batalla Epiquísima No epiquísima La verdad no Pero sí muy difícil Y la verdad Pues sí está Está cañón Está cañón, ¿sale? Ahora sí, chicos Vamos a sembrar aquí Nuestras plantitas Ahí estamos Y ahora sí Sin más que agregar Y decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Cuídense mucho, amigos Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal!